¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver lo que es el silenciamiento génico. Bueno, nosotros sabemos que para crear o sintetizar las proteínas, primero el ADN que está dentro de la membrana nuclear tiene que convertirse en ARN mensajero. Después el ARN mensajero o transcrito va y llega hasta el ribosoma. En el ribosoma está el ARN de transferencia y se van a empezar a ensamblar. Y al final el ARN ribosomal va a empezar a pegar todos para crear las proteínas. Esos tres ARN son los que conocemos todo el mundo, pero hay un cuarto ARN que se llama el ARN de interferencia. Bueno, imagínense todo el ADN como si fuera una línea. Es gigantesca la línea. Entonces en ese ADN cada cachito de ADN es un gen y cada gen va a volverse ARN mensajero y va a sintetizar una proteína. O sea, este gen va a crear una proteína, este gen va a crear otra proteína, este gen va a crear otra proteína y así. Entonces la célula para regular su metabolismo, o sea, para vivir y para reproducirse, necesita que unos genes estén actuando, o sea, se estén expresando. Expresar es actuar. Entonces supongamos que la célula necesita que este gen en especial es el que actúe. Entonces el gen se empieza a expresar o se empieza a actuar. Se vuelve ARN mensajero, se va a ribosoma y crean esa proteína que viene de ese gen. Entonces llega un punto en el que la célula ya no necesita más proteínas, pero este gen se sigue expresando, sigue actuando y siguen creando más proteínas. Entonces la célula ya no necesita esa proteína. ¿Cómo le va a hacer para regular eso? Bueno, pues cuando el gen crea al ARN mensajero, de repente llega otro ARN que se llama ARN de interferencia. Es un ARN súper chiquito, de hecho igual se le llama micro ARN. Y ese ARN de interferencia se le va a pegar al ARN mensajero. O sea, va a buscar solamente a ese ARN mensajero y se le va a pegar. Y al pegarsele a ese ARN mensajero, van a llegar unas enzimas que se llaman ARN asas. Y esas enzimas van a empezar a cortar, a hidrolizar a toda la molécula, tanto al ARN mensajero como al de interferencia. Cortan a los dos por parejo. Y al estar cortados, pues van a estar hechos cachitos en toda la célula y ya no van a llegar al ribosoma. Y así ya no se va a crear esa proteína. Y puede pasar otra cosa. Cuando el ARN de interferencia se le pega al ARN mensajero, el ARN mensajero empieza a escapar, empieza a huir y quiere llegar al ribosoma para crear esa proteína rápido. Entonces, se le escapa a las ARN asas y va corriendo el ribosoma para rápido sintetizar esa proteína. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como el ARN mensajero está pegado al de interferencia, el ribosoma ya no lo deja entrar porque ya no lo reconoce. O sea, que el ARN mensajero, por estar solamente pegado con el de interferencia, ya el ribosoma no lo va a dejar pasar y ya no va a poder crear las proteínas. Entonces, de ninguna forma va a poder crear las proteínas. Una vez que el ARN de interferencia se le adhiera o se le pegue al ARN mensajero, ya no se va a sintetizar esa proteína. Así es como la célula regula la síntesis o la creación de sus proteínas. Bueno, espero les haya gustado y sigan viendo más videos. ¡Suscríbete al canal!